Entonces, hoy vamos a hablar de la gran importancia de desarrollar una actitud mental positiva y de cómo ésta puede representar en nuestras vidas la diferencia entre el que logremos alcanzar nuestras metas o no. ¿Por qué es que es importante desarrollar una actitud mental positiva? Déjenme darles una de las muchas respuestas a esta pregunta. Porque no siempre las cosas salen tal como las hemos planeado. ¿No es cierto? ¿No es cierto que las cosas no siempre salen tal como las planeamos? ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando nos sucede como aquel muchacho que sólo tenía dos pantalones? Y él pues siempre usaba los mismos dos pantalones y ya estaban viejitos ahí, medio desgastados y sucios. Hasta que un día su novia ya cansada de verlo usando siempre esos dos pantalones, le dijo, ¿Sabes, mi amor, por qué no me traes mañana tu ropa y yo te la lavo? Y el muchacho apenado no quería que ella supiera que él sólo tenía dos pantalones. Entonces, esa noche llamó a uno de sus amigos y le dijo, Carlos, necesito que me hagas un gran favor. Necesito que me prestes unos cinco pantalones. No te preocupes que yo te los devuelvo pasado mañana bien lavados y planchados. Y al otro día, él le llevó los dos pantalones viejos suyos, junto con los cinco pantalones de su amigo, a la novia. Y al día siguiente, su novia lo llamó muy de mañana y le dijo, Mi amor, estarás muy contento de saber que ya te tengo la ropa lista. Los cinco pantalones buenos te quedaron preciosos. Los otros dos, como ya estaban tan viejitos, te los corté y te los dejé de bermudas. Entonces, ¿qué hacer cuando, como en este caso, las cosas no salen tal y como esperábamos que salieran? ¿Qué podemos hacer cuando esto sucede? Podemos o responder positivamente o reaccionar negativamente. Pero, ¿qué es en sí la actitud mental positiva? Seguramente que si preguntara a cada uno de ustedes su definición de este concepto, obtendría una gran variedad de respuestas. Para muchas personas, esto significa el responder positivamente a las situaciones que la vida nos presenta. Para otros, el poseer una actitud positiva quiere decir el enfrentar la vida con entusiasmo y alegría. Y aún más, existen otras personas que equivocamente piensan que el poseer una actitud mental positiva es ver la vida a color de rosa, pretendiendo que todo anda bien, inclusive ignorando problemas que les puedan estar aquejando y que necesitan ser corregidos. El objetivo de este programa es precisamente el separar la ficción de la realidad en cuanto a la actitud mental positiva se refiere, y el entender cómo esta es la base del éxito. Primero que todo, es importante que entendamos que no existe nada mágico o sobrenatural acerca de la actitud mental positiva. Es más, esta no solucionará de manera milagrosa los problemas u obstáculos que cada uno de ustedes pueda estar enfrentando. Sin embargo, con toda franqueza les puedo asegurar que ella es, sin duda alguna, componente esencial en su camino hacia el éxito. También veremos más adelante cómo combatir uno de los males que afecta a un mayor número de personas, evitando que éstas alcancen el éxito y se realicen como personas. Un mal que no permite que personas perfectamente capaces logren sobreponerse a los obstáculos que la vida les presenta y puedan así vivir una vida plena y feliz. Y este mal es la actitud negativa. Muchos de ustedes quizás alguna vez se hayan preguntado por qué es que algunas personas alcanzan mayor éxito que otras, por qué algunos parecen lograr toda meta que ellos se proponen. Ellos tienen más amigos, ganan más dinero y parecen disfrutar más la vida y sus actividades diarias, muchas veces inclusive haciendo lo mismo que otros consideran aburrido o demasiado duro o monótono. Mi trabajo de consultoría me ha llevado por varios países y me ha dado la oportunidad de interactuar con personas provenientes de más de un centenar de países. Personas con costumbres distintas, personas que poseen una gran diversidad de metas, sueños y ambiciones. Y he podido separar todas estas personas en dos grupos. Y la distinción entre estos dos grupos está basada en la siguiente premisa. En la vida, o somos participantes o somos espectadores. Casi que sin excepción, sin importar qué es lo que estas personas hagan o cuál sea su profesión, he podido observar que donde quiera que encuentro una persona ordinaria haciendo algo extraordinario, obteniendo resultados fantásticos, encuentro una persona que tiene una gran actitud, una actitud mental positiva. ¿Ven? Porque el éxito o el fracaso no son el resultado de la suerte o la coincidencia, como piensan algunos. No, triunfamos a propósito. El éxito tiene una fórmula, una receta que debemos seguir si en verdad queremos alcanzarlo. De igual manera, el fracaso viene también como resultado de ciertos hábitos o comportamientos. Sin embargo, tanto el éxito como el fracaso no están determinados por las circunstancias o la suerte o a quien conozcamos o la partida que nos haya jugado la vida o ninguna otra de esas frases usadas y abusadas o de ese sinnúmero de mitos que muchas personas usan como excusa para justificar su inactividad, su pereza o simplemente su falta de coraje y entrega para perseguir sus propios sueños. Como mencioné anteriormente, el éxito tiene una receta que debemos seguir. Es fundamental el entender que no podemos esperar triunfar si constantemente actuamos de una manera que sea inconsistente con los principios del éxito. Una de las características del triunfador, por ejemplo, es la persistencia. Es la actitud de no darse por vencido hasta lograr aquello que se ha propuesto. Ahora bien, si eres el tipo de persona que tiende a renunciar ante la menor dificultad que se te presente estarás rompiendo uno de los más importantes principios del éxito y no existe entonces una razón válida por la cual debas esperar triunfar. Todos nosotros deseamos triunfar. Todos queremos tener buenas relaciones con los demás. Todos anhelamos alcanzar nuestros sueños. El factor más importante, aquel que garantiza los mejores resultados en cualquier campo y a cualquier hora, es el poseer una actitud mental positiva. Y antes de definir lo que es una actitud mental positiva, aclaremos qué es lo que no es, puesto que existen muchas ideas erróneas acerca de este principio. El poseer una actitud mental positiva no tiene que ver absolutamente nada con ninguna clase de poderes misteriosos o ciencias ocultas. Y no se adquiere decorando nuestros hogares con pirámides o durmiendo con piedras de cuarzo bajo la almohada o usando pulseras o cadenas o joyas magnéticas o ninguna otra clase de esos inventos que comerciantes inescrupulosos tratan de vendernos con la idea de que sólo ellos cambiarán nuestra fortuna. El poseer una actitud mental positiva tampoco es, como muchos piensan, el ignorar las realidades de la vida y pretender que todo es color de rosa. Sin embargo, muchos de nosotros caemos víctimas de todas las influencias negativas de aquellos que tratan de vendernos una visión pesimista del mundo, una visión que se centra en los problemas y no en las posibilidades, y no las tratan de vender como la manera realista de ver las cosas. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han compartido de manera entusiasta con un amigo o colega o inclusive con un familiar, una idea, una meta, una resolución y han escuchado frases como No hombre, sea realista. O mira, bájate de esa nube. Generalmente, ¿qué sigue a este tipo de comentarios? Ellos nos dejan saber todo lo que va a ir mal. Nos pintan una imagen funesta en la cual nosotros hemos perdido todo y nos encontramos hundidos en la miseria y de repente, sin darnos cuenta, hemos permitido que esta persona, tal vez sin malas intenciones, pero también quizás sin tener toda la información, o quien tal vez no posea una entrega por esa meta que nosotros sí tenemos, permitimos que ella apague ese fuego que crecía dentro de nosotros. Y es triste ver como muchos simplemente renuncian a lo que unos minutos antes tenían como uno de sus verdaderos sueños. Ahora bien, es importante comprender que el asumir una actitud positiva ante un problema o ante una situación difícil no cambia la realidad de ese problema. No elimina o hace que el problema desaparezca como por arte de magia. Lo que sí hace es que determina el efecto que esta situación pueda tener en la actitud de la persona que la está enfrentando. Y eso es lo verdaderamente importante, ¿no es cierto? Si has planeado una salida al parque con tu familia para celebrar, digamos, el cumpleaños de tu hija y sucede que ese día amanece lloviendo torrencialmente, la persona que posee una actitud negativa dejará que ese suceso eche a perder el día. Ahora, la persona poseedora de una buena actitud sabrá que esta actitud positiva no hará que deje de llover, pero tampoco dejará que ese suceso sobre el cual ella no tiene absolutamente ningún control eche a perder un día tan especial. Finalmente, quizás uno de los errores más promulgados acerca de la actitud positiva es la creencia que una actitud mental positiva te permitirá hacer cualquier cosa que quieras, que si te concentras y piensas positivamente podrás alcanzar cualquier cosa que desees. Esto es totalmente absurdo. Por más positivo que yo sea, no creo que pueda operar ahora mismo a alguien que esté sufriendo de apendicitis y lograr que él sobreviva a la operación. Ni tampoco creo que con solo adquirir una actitud mental positiva pueda ir a los Juegos Olímpicos y ganar la carrera de los 100 metros. No, una actitud mental positiva no te permitirá hacer cualquier cosa, pero sí te permitirá hacer todo mucho mejor que una actitud negativa. Y esta es la única verdad al respecto. Una actitud mental positiva no te convertirá en el más rápido o en el más inteligente o el más fuerte o no eliminará todos los problemas, pero sí te permitirá aprovechar al máximo tu potencial y obtener los mejores resultados. Ella no solo te permitirá utilizar más eficazmente tus habilidades, sino que también te ayudará a evitar que cosas sobre las cuales no tienes ningún control te afecten negativamente. No. 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 Gracias.